Nos encontramos en una de las torres de la hermosísima Catedral de Guadalajara. Esta hermosa catedral tiene varias campanas y una de ellas se ha ganado la historia de Guadalajara. Esta campana construida en 1836, que se llamaba la Inmaculada Concepción o la Concha, se ha convertido en parte de la historia ya que en ella se encuentra un boquete. Un boquete hecho por una bala de cañón. Este cañón se encontraba en el Hospicio Cabañas y desde esa distancia fue disparado hasta este lugar. La campana se encuentra en la parte trasera del campanario. Así que esta bala agujeró con la campana y por eso es famosa su historia. Usted puede contemplarla. ¿Cómo este boquete dañó algo la campana? Desde tiempos de la revolución. Así que si quiere conocer un poquito más, pues visite nuestra catedral y verá qué interesante y qué grandiosas historias puede encontrar dentro de esta catedral. Ánimo.